Muy buenos días, muy buenos días a todas, a todos diputados, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá, es una satisfacción y es la posibilidad de ver que la Cámara cumple con uno de sus grandes objetivos, que es estar abierta a las y los mexicanos y que los problemas que se dan en el contexto diario, pero que tienen trascendencia hacia el futuro, pues puedan ser examinados y que puedan en todo momento ser debatidos, discutidos y que los diputados tengamos un punto de referencia para nuestro debate. No crean que estoy consultando el teléfono, estoy buscando los apuntes. Hay una frase aquí que si no la pongo se me va a olvidar. Bueno, yo les quiero hablar de cuatro o cinco cosas. La primera, que es la aspiración de todos por crecer intelectualmente, por adquirir el conocimiento. Hace unos meses escuché una afirmación del titular del Ejecutivo condenando el derecho que todos tenemos a aspirar y, por lo tanto, pasando al lado de los malos adjetivos el interés que pueda tener un joven, una jovencita, de ir a una universidad que ella o él seleccionen. Eso creo que me preocupa, que la esencia de las y los mexicanos, porque uno conoce su naturaleza, es luchar, es trabajar y que la aspiración de muchos que somos padres de familia pues es de que nuestros hijos crezcan, obviamente respetando su derecho a decidir ese crecimiento. Pero en ese sentido, las universidades, las instituciones educativas forman parte de la concreción de esa aspiración y cuando uno las agrede o cuando se deja que se les agreda, pues golpea esa aspiración. Por un tema personal, pues yo tengo que recurrir periódicamente al médico. Y el médico al cual yo recurro, pues tiene su pared ahí llena de títulos que orgullosamente él, pues pone, a lo mejor para darnos confianza de lo que nos va a decir. Una buena parte de ellos son de una universidad pública, de una gran universidad autónoma de Nuevo León. Ahí estudió él su carrera de medicina, estudió su especialidad. La otra es acá del INCAN, Instituto Nacional de Cancerología, y ahí tiene él. Y luego tiene otras dos en el extranjero, producto de la posibilidad que tuvo de ir a esa universidad pública primero. En las afueras está una persona que acomoda los vehículos y que orgulloso dice, mi hija ya egresó de la Universidad Autónoma de Nuevo León y espero que siga los pasos de su doctor y vaya después al INCAN y luego al extranjero. La aspiración es consubstancial al hombre y es parte de nuestra libertad decidir qué estudiar, qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Lo que es contrario a nuestra esencia es tratar de eliminar el pensamiento. Lo segundo es la calidad. Creo que son muchos años del Estado mexicano de generar espacios de calidad y atentar contra ellos es atentar contra el futuro de la nación y darles un sesgo desde una posición ideológica errónea, todos podemos tener posiciones ideológicas, pero en las que son erróneas, pues daña a la nación. Y agredir al CIDE o agredir a la universidad, a la UTLA, a la Universidad Autónoma de las Américas en Puebla, pues es un grave error para el pensamiento y es un grave error para el país. Lo siguiente que les quiero comentar es la autonomía. Yo tuve la oportunidad de estudiar en escuelas públicas y en años convulsos para esa universidad en la cual yo pertenezco. Allí la votación es universal. Esto que quiere decir que los jóvenes, que los primeros tienen como 16, 17 años, todos votamos por quien debe ser nuestro rector. De repente pareciera que es demasiado poder disperso, pero esa posibilidad ha generado también los cambios en nuestra universidad. Ha generado el cambio. Y ha terminado a veces abruptamente con algunos intentos personales de permanencia y de distorsión en nuestra universidad. En aquellos años, las escuelas tuvieron una convulsión. Sin embargo, se abrían los espacios para que uno accediera a los exámenes. Y era común ver a maestros antagonistas que luchaban por alguna situación poniendo los exámenes en un salón y al otro en el otro, sin que a nadie se le perturbara por la posición política que tuviera. Por otro lado, las consecuencias. Y por eso me permití poner acá mi texto. Ustedes conocen la historia de Unamuno, del inmortal maestro de la Universidad de Salamanca, que ante la sublevación franquista, pues él se entusiasmó. E incluso, en muchas ocasiones, apoyó, dicen, que hasta económicamente. Pero al paso de los días, vio que sus alumnos eran fusilados. Y bajo de su puerta, muy cerquita de la Universidad de Salamanca, que no estaba ahí, había cartas de amigos de él, de esposas de amigos de él, que le pedían que intercediera para que fueran exarcelados, para que no fueran fusilados. Su mejor amigo, maestro de la Universidad de Granada, fue fusilado. Al paso del tiempo, él sufre una contradicción en lo que pasa. Y dijo su famoso discurso que tiene aquella frase. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir, necesitas algo más que os falta en esta lucha. Razón y derecho. Me parece inútil pedidos que penséis en España. Así terminó. Murió de tristeza a los pocos días. La consecuencia de abrir la puerta a agredir a las universidades es precisamente esa. Porque el mayor enemigo de los actos autoritarios es el pensamiento. Pero no solamente de ellos. El mayor enemigo del progreso es el pensamiento. Hace unos años empezó esta pandemia que nos tiene a todos ante una realidad distinta. Desgraciadamente, en la normalidad de que creemos que ya es lógico que se mueran todos los 10, 400 personas. Es más, ya no es noticia. Ya nadie se alarma. Son más de los que morían al principio de la pandemia. Y la respuesta del Estado mexicano, del gobierno mexicano, no fue una respuesta científica. Recordemos. Era no usar el cubrebocas. No tener medidas. Y me recordó lo que pasó aquí en la Ciudad de México a finales del siglo XVIII. Que llega una de tantas epidemias de viruela a la ciudad. Y pues que detectada causa alarma. Por esos días ya se había descubierto la inoculación. Y dio la consecuencia de que aquí en la Ciudad de México había un médico francés. que conocía al respecto. Y fue con el señor Virrey. Y obviamente cuando le explicó el mecanismo, pues el Virrey se alarmó. Que era ponerte la enfermedad, ¿no? Pero le autorizó, consultó a otros médicos. Y le autorizó poner un pequeño lugar ahí para que inoculara, ¿no? Pues la verdad no fue nadie. Fueron muy pocas gentes que, por cierto, sobrevivieron. Al mismo tiempo, la iglesia pues hizo lo que correspondía según ese momento. Invitó a misas, donde hubo concentración. Declaró y varias cosas. Pues ya sabrán cuál fue la consecuencia. Una mortandad terrible. Cuando se soluciona el problema, pues se dan, se hacen los festejos religiosos correspondientes. Este médico termina en la Inquisición, muerto, por cierto. Porque le descubrieron que estaba leyendo a Voltaire. Y ahí terminó en la Inquisición. Sin embargo, que es 200 años después, más de 200 años después, viene esta pandemia. Y la iglesia es la primera que dice, no nos saludemos, pónganse el cubrebocas, cerremos los templos, las misas por Facebook. 200 años después, la iglesia concilió la razón y la fe. Y la autoridad, 200 años después, no actuó desde la razón. ¿Qué me preocupa? Y con esto termino. Que hoy tenemos en este país un debate que se enfrenta de dos maneras. Desde la razón y desde la emoción. La razón la tienen ustedes. El problema es que el enemigo que tienen es la emoción. Y esa emoción se coloca en la arena de la perniciosa idea de polarizar este país. y de reducirlo a cuatro o cinco letras. Entonces, yo felicito a los organizadores, a quienes están acá, para que aquí, donde está la soberanía de la nación, puedan discutir los temas. Espero que haya una memoria de lo que aquí los ponen, no de nosotros, pero de los ponentes. Se dijeron. Espero que haya un buen resumen. Espero que cuando se debata alguna ley, tenerlos a ustedes para escuchar sus ideas y para llevar su razón y la razón a la tribuna. Aunque a veces se actúe desde la emoción en la tribuna. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias.